hola a todos bienvenidos a otro vídeo de hogar de vinos mi nombre es jose pradillo y un día más vamos a hablar de vinos antes de comenzar con el tema de hoy me gustaría dejar claro que nuestro objetivo es educar y compartir nuestra pasión por esta bebida milenaria de manera simple y divertida por lo que te pedimos que si te gusta este contenido permite que otros también puedan disfrutarlo por favor dale a me gusta comenta abajo suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos xenófilos para que podamos llegar a más personas cuantos más aficionados se sumen a esta comunidad virtual más motivados estaremos para seguir creando nuevos contenidos y ahora sí hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo se utilizan la rueda de los aromas del vino la rueda de los aromas del vino es una herramienta muy útil para aprender a identificar y describir los aromas que se perciben en la cata de vinos hoy vamos a ver el origen la estructura y el funcionamiento de la rueda de los aromas del vino así como algunos consejos prácticos para sacarle el máximo partido la rueda de los aromas del vino fue creada en 1984 por la profesora ansi noble de la universidad de california en davis su objetivo era facilitar el aprendizaje y la comunicación de los aromas del vino tanto para estudiantes como para profesionales la rueda de los aromas del vino es una representación gráfica de los aromas más comunes que podemos encontrar en los vinos organizados en categorías y subcategorías según su origen y su similitud la rueda de los aromas del vino consta de tres círculos concéntricos desde el interior hacia el exterior el círculo más interior contienen 12 grupos principales que corresponden a las familias generales de aromas como frutas flores vegetales especias etcétera el círculo central contiene 29 subgrupos que especifican más los aromas dentro de cada familia como cítricos bayas rojas hierbas secas etcétera y el círculo exterior contiene 94 aromas individuales que son los descriptores más precisos que podemos usar para nombrar los aromas del vino como limón frambuesa tomillo etcétera para usar la rueda de los aromas del vino debemos seguir tres pasos primero definir definir la familia general de aromas que percibimos en el vino segundo buscar el subgrupo más adecuado dentro de esa familia y tercero encontrar el aroma específico que mejor describe lo que olemos por ejemplo si percibimos un aroma frutal en un vino blanco podemos ir al círculo interior y elegir la familia de frutas luego podemos ir al círculo central y ver si se trata de frutas tropicales frutas blancas o frutas secas y finalmente podemos ir al círculo exterior y seleccionar el aroma concreto que nos recuerda a esa fruta como la piña el melocotón o el albaricoque la rueda de los aromas del vino nos ayuda a entrenar nuestra memoria olfativa y ampliar nuestro vocabulario sensorial sin embargo hay que tener en cuenta que la rueda de los aromas del vino no es una lista exhaustiva ni definitiva de todos los posibles aromas del vino cada persona puede percibir los aromas de formas diferentes según su experiencia y su sensibilidad además existen diferentes versiones o adaptaciones de la rueda de los aromas del vino según el tipo de vino la variedad de uva o el país de origen por lo tanto la rueda de los aromas del vino debe usarse como una guía orientativa y no como una regla fija algunos consejos prácticos para aprovechar al máximo la rueda de los aromas del vino son usarla con frecuencia y compararla con otros catadores para mejorar nuestra capacidad de identificación y descripción de los aromas complementarla con otros recursos didácticos como libros cursos o kit de aromas abajo en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para mi cuenta de afiliación de amazon por si le interesa adquirir uno de estos kits que bajo mi punto de vista es el mejor del mercado aeromáster a él les dejo el enlace por si ustedes le interesan no limitarse a la rueda de los aromas del vino sin explorar otros tipos de olores en nuestro entorno cotidiano y no obsesionarse con encontrar el aroma exacto sino disfrutar del proceso y del placer de catar vino espero que este vídeo te haya podido ser útil e interesante para conocer mejor la rueda de los aromas del vino y su aplicación en la cata si tienes alguna duda o comentario sobre este tema no dudes en dejar tu comentario por favor dale a me gusta comenta abajo suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos xenófilos para que podamos llegar a más personas cuanto más se sumen a esta comunidad virtual más motivados estaremos para seguir creando nuevos vídeos recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor gracias por formar parte de hogar de vinos hasta la próxima